Y en nuestro segmento Buenas Noticias les contamos que en Cuenca la Defensoría del Pueblo anunció la apertura de su página virtual a través de la que el público puede acceder libremente a información relacionada a este campo en un espacio que se incrementa y optimiza permanentemente. Sandra Vélez realizó un informe. El Pueblo anunció su biblioteca virtual con información sobre temas atados a esta área. La biblioteca digital tiene un contenido en lo que tiene que ver con derechos humanos y derechos de la naturaleza. Es una biblioteca que se pone a consideración de toda la ciudadanía. Siempre se ha escuchado que una de las formas de obtener poder es a través del conocimiento. El conocimiento es muy importante porque el conocimiento genera una ideología. Esta ideología a su vez genera normas y estas normas a su vez son aplicadas por las organizaciones. La biblioteca virtual es de acceso para el público y contiene aportes de publicaciones nacionales e internacionales. Sí, efectivamente la Defensoría del Pueblo ha obtenido ya información de instituciones internacionales, como en el caso de México con la institución que había referido. Pero también buscamos que esa información sea proporcionada por instituciones nacionales. Un espacio virtual que se optimiza e incrementa permanentemente.